Yo salvo mi alma solo donándola. Hola amigos, esto lo ha dicho Benedicto XVI como una de las respuestas en el diálogo que mantuvo con los sacerdotes de la diócesis de Roma, en concreto sobre el tema de cómo proponer a los jóvenes que el yo del cristiano, cuando se ha investido de Cristo, ya no es más yo. En el siglo XX existía la tendencia de una devoción individualista, para salvar sobre todo la propia alma y crear méritos calculables que se podían en ciertas listas hasta indicar con números. El concilio Vaticano II quiso superar este individualismo. No se juzga a estas generaciones pasadas que a su modo intentaron servir así a los demás, pero allí estaba el peligro de que sobre todo se quisiera salvar la propia alma. Y que las manifestaciones de la piedad encontraban la fe como un peso pesado, no como una liberación. Con el concilio Vaticano II se sale de esta visión para descubrir que yo salvo mi alma solo donándola, solo liberándome de mí, saliendo de mí, como Dios hizo en el Hijo, que sale de ser el mismo Dios para salvarnos a nosotros. Y nosotros estamos en este movimiento del Hijo. Buscamos salir de nosotros mismos porque sabemos dónde llegar. San Agustín, después de su conversión, pensaba que había llegado a la cumbre y que vivía en el paraíso de la novedad de ser cristiano. San Agustín, después descubrió que continuaba el dificultoso camino de la vida, aunque desde aquel momento siempre en la luz de Dios y que era necesario dar cada día de nuevo este salto desde uno mismo. Dar este yo para que muera y se renueve en el gran yo de Cristo, que es una determinada forma muy cierta, el yo común de todos nosotros, nuestro yo. Nada más, amigos. Te espero el lunes en Dios Existe V.